No estás en nada No estás en nada Por más que te esfuerces No estás en nada No estás en nada No estás en nada Por más que te esfuerces No estás en nada Te quieres hacer la fina Con tu dedito al tomar Te gastas dinero en ropa Y no la sabes usar Aunque se vista de seda Mona se queda, Mona se queda Aunque se vista de seda Mona se queda, Mona se queda No estás en nada No estás en nada Por más que te esfuerces No estás en nada No estás en nada No estás en nada Por más que te esfuerces No estás en nada Critica de los artistas su vida particular Solo hallas la parte mala para poder atacar Hay veces que nos reímos y no decimos cuánto sufrimos Hay veces que nos reímos y no decimos cuánto sufrimos No estás en nada, no estás en nada Por más que te esfuerces, no estás en nada No estás en nada, no estás en nada Por más que te esfuerces, no estás en nada Nos estamos acercando en raza sin religión Si todos somos hermanos, ¿por qué tanta discusión? Hay de los que así no piensen, qué malo veo, qué malo veo Hay de los que así no piensen, qué malo veo, qué malo veo No estás en nada, no estás en nada Por más que te esfuerces, no estás en nada Todo el mundo No estás en nada, no estás en nada Por más que te esfuerces, no estás en nada No estás en nada, no, 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 no estás en nada No estás en nada, no, no, no estás en nada Yo sí que malo, conforme tú has corrido Más que cien calcos No estás en nada, no estás en nada No estás en nada Que no, 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 que tú, no, no No estás en nada Oye, por más que te esfuerces, mamá No estás en nada Por más que te gastan los chavos en ropa que tú no sabes usar No estás en nada Que mira que te vistas de cera o na' te queda No estás en nada Tú decías que lo mío era mental Y tú, y tú No estás en nada Solo tú No estás en nada Acuérdate bien No estás en nada Por más que te esfuerces No estás en nada No estás en nada No estás en nada Por más que te esfuerces No estás en nada Ay, escúchalo No estás en nada No estás en nada No estás en nada Oye, conmigo tú te hiciste inventar No estás en nada Oye, tú estás pa' nada, no te quedas, mamá No estás en nada Por más que te fuese No estás en nada Compa, que te quieras en la fina, como uno te conoce ya No estás en nada ¡Porté esta duda! Ven, 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 ven